Esta es la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que es Santuario de Peregrinos, ubicada en el barrio Villa Guadalupe de Manrique, en la ciudad de Medellín. Desde 1943, estos terrenos fueron donados por un señor, Honorio Velázquez, a uno de los sacerdotes que había acá, pertenecía a los misioneros redentoristas. Luego, Monseñor Joaquín García Benítez bendice este terreno, con una primera capillita que se erigió en honor a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe, que era muy venerada en México. Sí, el presbítero José Ignacio Jaramillo está muy interesado en que esta parroquia tenga un cuadro de la Virgen Morena, o Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, muy venerada en México, con las medidas exactas y las dimensiones del cuadro original. Así que escribe al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, Ciudad de México, y un año más tarde le responden, diciéndole que no solamente le van a dar una copia de la original con las medidas, sino también una donación en dineros para que construya una capilla más grande en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. En 1998 se estaba construyendo el Colegio Parroquial Emaús, justo detrás del altar de Nuestra Señora. El muro que había era muy débil y la tierra que movieron descompuso un poco el terreno, desestabilizó las bases y se cayó todo el presbiterio y parte de los muros del templo. Y de esas cosas maravillosas que suceden, entre los escombros encuentran el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe intacto y eso genera en la comunidad un sentido de pertenencia muy grande. La comunidad se une, buscan fondos entre ellos y logran construir nuevamente este templo que en el 12 de diciembre del año 2008, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo erige este templo como santuario de peregrinos dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe.